Estamos muy contentos por el resultado y sobre todo por el desempeño del equipo. Buena actitud, todo el partido, nunca regresamos al ataque, el equipo siempre buscó más goles, pero además sobre todo nos quitamos 5 años de no poder ganar a Estados Unidos, anímicamente eso debe ayudar mucho a los jugadores. Buena respuesta aquí en Guadalajara, aquí siempre nos va bien en Guadalajara.